Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Heat de Dark Horse 977. Esta vez vamos a continuar con la serie de los mejores coches para Rally y sus mejores configuraciones. Esta vez estamos con el Volvo 242DL de 1975. Les voy a mostrar de manera rápida cuál es la configuración que yo tengo, el motor y todo lo demás. Acá yo estoy utilizando el motor 3.8LB8. El motor está arriba a la izquierda para los que no pueden verlo bien. La verdad es que es un motor bastante interesante. Es el que mejor encontré también buscando, buscando en internet a todo dar consejos videos de gente que sabe bien y lo pude encontrar y ese es el motor. En la parte de las piezas amigos del motor, tengo todas las piezas en definitivo, como lo ven acá. Y lo que es el turbo, yo utilizo el doble turbo compresor, en definitivo también. En la parte del nitro tengo 5 depósitos y eso es opcional para cada uno o cualquiera que le guste. En la parte del chasis vamos con la suspensión. Tengo la suspensión de Rally de la versión Super. Luego de eso, en frenos, estoy con los frenos de élite de $10,000 dólares. En la parte de los neumáticos, estoy usando los neumáticos de campo a través en su versión de élite que cuesta $10,000 dólares. En la parte de la transmisión vamos con el embrague. En el embrague lo estoy utilizando el de $15,000 dólares en su versión de élite también. En la parte de la caja de cambios estoy utilizando 7 marchas, versión élite. Y en la parte del diferencial estoy usando la versión Super, el diferencial de Rally. Y la parte de los nitros, eso ya es totalmente a gusto de cada uno. Así que nada amigos, vamos a ver en acción al coche. Vamos a ver cómo va, si les gusta o no les gusta. Y nada, vamos allá. Bien amigos, estoy acá en la pista, a punto de empezar la de vehículo espacial, si no me equivoco. Pero antes les voy a mostrar cómo yo tengo los reglajes. La sensibilidad de dirección la tengo bastante alta. La carga aerodinámica, eso varía según el gusto de cada uno, como le guste que vaya pegado el coche. Control de tracción desactivado, estilo de derrape en acelerar. Les repito amigos, de que la carga aerodinámica la pueden ir modificando según cómo les vaya el coche. Por ejemplo, yo en carrera lo puedo ir subiendo, lo puedo ir bajando, dependiendo cómo va el coche y qué tan los lugares tenga la carrera, de que el coche puede terminar saltando o no. Así que vamos allá. Bien amigos, estamos empezando la carrera. Vamos a ver cómo rinde el Volvo. Volvo 242 en su versión para Rally. La verdad espero les guste. Enseguida entramos a lo que es la parte de la tierra. Y allí estamos. Ok, perfecto. Bien amigos, recuerden que estoy con caja automática, no puedo todavía dominar la caja manual en versión de Rally, o sea, corriendo en carreras de Rally. Obviamente en carreras de asfalto sí ya puedo manejar en manual, casi con todos los coches, pero menos en Rally, todavía no. Sí, así que nada. Estamos viendo allí cómo va el coche. La verdad va bastante bien. Ustedes lo están viendo. Uy no, qué mala suerte. Ok, perfecto. Vamos por la segunda vuelta. Ok, excelente, excelente. Perfecto. Estuvimos derrapando ahí bastante. Va bastante bien el coche. Va muy, muy bien el coche. No les voy a mentir. Recuerden que ustedes pueden modificar la sensibilidad y la carga aerodinámica según los gustos que tengan ustedes y según la pista también. Hay gente que domina también ese tema de los reglajes que tiene diferentes configuraciones dependiendo a la pista y si es un sprint, si es un circuito, si tiene muchas curvas, si es bastante una ruta así en línea recta, lo tienen configurar sus reglajes dependiendo de todo eso. ¿Entienden? Entonces, es cuestión de ir probando para ver a cuál se acomoda cada uno de ustedes, a qué tipo de arreglaje. Ahí lo vemos. Estamos por terminar la carrera. Estamos en la última vuelta. Ahí dimos al cáncer de segundo lugar con una vuelta de diferencia. Muy bien, amigos. Prácticamente fue eso. Espero les sirva este video donde acabamos de probar al Volvo 242DL. La verdad, uno de mis coches favoritos para correr en rally. No anda nada, nada mal. Andaba bastante decente. Así que nada, espero les haya servido, amigos. Cualquier cosa me la dejan en la sección de comentarios. Y nada, ya les mostré también la configuración, el motor que tengo y los reglajes. Espero les sirva, espero les sirva de algo. Y nada, nos vemos en un próximo video, amigos. Que les haya ido lo mejor. No olviden suscribirse, dejar su rico like en el canal, en el video y compartirlo con sus amigos. Nos vemos, amigos. Chao, chao. Chao.